Muchas veces, algunas personas que quizás sufren algún tipo de enfermedad tienen un dolor en la parte de aquí de los dedos y lo que le impide hacer esto con facilidad, o sea, abrir y cerrar con facilidad. ¿A qué se debe este tipo de dolor? Puede presentarse bien sea porque hay algún proceso de artrosis, de artritis que puede estar generando dependiendo del tiempo, como puede ser también cuando se habla del síndrome del túnel carpeano, ya, que puede ser una afección a nivel de la muñeca y por ende va a haber compresión de lo que es el nervio de la muñeca y eso va a impedir la movilización de los dedos y la mano. Eso va a depender mucho de eso, ahí con nosotros tenemos que hacer un buen diagnóstico y saber cuál es la patología que realmente está presentando porque no puede ser solamente la afección del túnel carpeano, puede ser algún proceso de artrosis que puede estar generándose. ¡Gracias!